Por ejemplo, el césped que ya le había dicho la vez pasada, esto es un mapa, pero había pensado en los troncos de esos árboles que se ven, esto por ejemplo está fuera de escala, no vean eso, sino más que nada quería mostrarles acá dos recursos de trabajar estos elementos que a veces se ven en primer plano. Bueno, dos maneras de abordar, ustedes eligen cuál les conviene, una sería la textura más una textura de relieve, esta, y la otra es una textura con desplazamiento, y por ahí tengo, a esta lo vamos a ocultar, y ya acá la apreciación va a ser con renderizado, no es suficiente la visualización, porque si lo tengo en primer plano, me interesa que esto parezca lo más real posible. En realidad, las dos formas de trabajar, en este caso puede haber otras, pero pensé en estas dos, no están como para mostrar en primerísimo plano, porque esta es tan regular la rugosidad que uno puede pensar que no es tan cercano a lo que ocurre. En este caso, que hice un desplazamiento, como son mapas unidas en el sentido vertical, en la parte de la unión de esos mapas se ve como una fisura, o se nota que hay algo que no está bien resuelto, que lamentablemente no me va a permitir solucionar mejor que esto, ¿por qué? Porque es una repetición de texturas como la que venimos haciendo. ¿Cómo vamos a hacer esta y esta forma? Y acá yo había agregado luces, porque a la hora de hacer un renderizado, conviene siempre tener activo alguna luz, como para poder apreciar esos pequeños o a veces grandes distorsiones que produce el mapeado o el trabajo con texturas. Vamos acá, en el mapa de relieve, en el canal de relieve, seleccionemos este. Ahí sí se aplicó. Y si quieren, veamos primero si esa rugosidad se puede ver como algo cercano a lo real. Podría ser más pequeño. Lo pongamos en una escala, quería en esta escala verlo. Entonces, en esa escala hago el renderizado y veo si la rugosidad es suficiente o no. Recién apliqué rugosidad a esta. Ahora me está gustando más esta que está con desplazamiento. Me da la impresión que es más creíble. Bueno, y ustedes así van haciendo sus propios juicios en función a lo que se ve en el proceso de renderizado, o después del proceso de renderizado. Si quiero que sea más rugoso, voy al material, a la librería de material, repito nuevamente el procedimiento y acá capaz me convenga repetir más veces esta textura. Y no sé cuántas veces más, pruebo con dos y hago un renderizado. Tal vez va mejorando un poco, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Les parece que va mejorando o va empeorando? Lo mismo no les voy a hacer nada, digan que no, no importa. Bueno, elimino este material. Bueno, podríamos haberlo guardado a este material. Entonces, puedo guardar esta que me gustó, o la anterior, no sé. Acá tengo dos. Y veo cuál de los dos materiales es la que me gustó. Es esta. Recuerdan que se remarca con un triángulo amarillo. Pico con el botón derecho. Guardar. Y acá guardo, reemplazo este que ya lo había creado. No me gusta esta, me gusta esta nueva que creé. Y reemplazo. Terminan en rinoceros. Cuando dice R es porque es rinocero. Es material de rinocero. Ya existe, lo voy a reemplazar. Sí. También me pregunta si se va a incrustar las dos texturas, en este caso, que agregamos a este material. Le decimos que sí. Bueno, y este material ya lo tengo guardado en la librería. Es este. Para los próximos árboles que yo creé, le voy a aplicar directamente este material. El otro, la otra forma de realizar, de obtener material, vamos a eliminar el material de este. Voy al panel de capa, a la parte de material. Pico acá, eliminar material. Y veamos cómo podemos resolver esta. Que también le aplique relieve. Pero vamos a empezar primero, aplicando un mapa. Textura. Vamos a la librería de materiales que tenemos preparado. Y este, no, este es la textura que apliqué. Abrir, abrir. Y también vemos que la textura es demasiado como expandida en el sentido vertical. Entonces, podemos ajustar. Podríamos poner cinco. Y se empieza a tener mejor parecido a lo que ocurre en la realidad. Pero a este árbol le apliqué, lo que les comenté en la clase pasada, una opción que tiene el rinocero que se llama aplicar desplazamiento. Me dice, seleccione el objeto a lo que aplicará desplazamiento. Aceptar. Y acá me pide seleccionar la textura. Entonces, si no lo tengo acá, acá yo lo tengo porque ya lo hice antes, voy con más y busco la textura en la librería. En este caso, selecciono la textura. ¿Y qué tengo acá que modificar? Ahí tiene muchos parámetros, pero lo que a nosotros nos interesa es modificar los puntos negros y los puntos blancos. Pongamos un valor en los puntos negros. Pongamos un valor, por ejemplo, 0,5. Previsualizar. Aceptar. Observen lo que pasó. Si yo selecciono, esta era la geometría original. El desplazamiento, a diferencia del relieve, fíjense en los bordes de la geometría, solamente es el mapa que produce ese efecto de relieve. El desplazamiento, en cambio, modifica la geometría del objeto. En este caso, yo puse un valor de puntos negros y entonces lo que hace es deformarlo para lograr efectos de deformación. ¿Me parece excesivo? No me parece excesivo. Eso yo puedo modificar volviendo al panel de desplazamiento. Observemos acá en el renderizado, ha cambiado casi la geometría, e incluso con una terminación rugosa. Yo lo hice exagerado para que ustedes, si pueden aprovechar estas herramientas, lo aprovechen. Y lo que no me parece que estuviera bien, o al menos tengo que girar el tronco para que no se vea, es estos encuentros de un mapa con otro. Al darle desplazamiento, también me produce mayor visión. Acá no se ve tanto, pero acá sí se me ve mucho. O sea que, si bien es un recurso o una técnica que se puede utilizar, hay que ver y tener cuidado en qué lado lo muestro, si es que lo uso. Veamos acá a ver si ahí se ve mejor. La verdad, que no se unen correctamente. Entonces, debo bajar el valor de desplazamiento en puntos negros. Podríamos ver si esto me soluciona. Si veo que no puedo solucionarlo, utilizamos la otra forma. Y no, no lo voy a poder solucionar, que es lo que también me pasaba por acá. Y finalmente voy a volver a un valor sin desplazamiento. Estaba en 0, 0. Probemos con 10. Bueno, y pongamos 0, 5. ¿A dónde se ve? No lo estoy pudiendo solucionar, por lo menos así, a la unión esta. No se está solucionando correctamente. Entonces, prefiero, tal vez, esta alternativa. Y esto sigo trabajando con el valor de desplazamiento. Podría agregarle puntos blancos en altura y compenso la altura de los puntos blancos y el desplazamiento de los puntos blancos y negros. Y así puedo, veamos este caso, este estaba en 0, 1 y 0, 2. Compenso el desplazamiento de estos puntos. Y esto a veces es prueba y error. No, no hay una receta. Entonces, este defecto que todavía se ve, este desplazamiento, tengo que ir probando hasta lograr algo que, bueno, sea creíble. Y ese es el caso de este desplazamiento, que además, acá le agregué un mapa de textura de relieve. Es esta. Acá le agregamos este mapa de relieve que hicimos recién. Bueno, y así, supongamos que este me gusta, me gusta este material, lo quiero guardar para más objetos en la escena. nuevamente en la librería, selecciono este objeto, es este el material, pico con el botón derecho, guardar en archivo, y lo guardo. En el césped, en el césped, acá, también apliqué un material, pero, acá lo que hice es, no es una textura, un mapa solamente. En el rinoceros, acá picando en el botón más, voy a especial, y ya hay un material césped creado, de la manera que le mostraba recién. Que a su vez, a su vez, tiene la textura, acá, esta textura, y también tiene un relieve. O sea que ustedes también pueden crear un mapa de césped, de la misma manera que hicimos con el tronco. Tal vez eso le ayude a crear un efecto realista en la zona donde se ve muy cercano el césped. Veamos, por acá, un render bien cerquita. Bueno, más o menos creíble. Si ustedes quieren, pueden seguir trabajando. Esta rugosidad, dijimos que era demasiado regular. Esta se ve un poco mejor, pero las líneas, esta no es la conveniente, la unión de las texturas, o sea que lo debemos girar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Vamos a hacer este quiz. En esta imagen, muy parecida a los, algunos de los casos de lo que ustedes tienen, observen que hay una manera de modelar y una forma de aplicar textura que simula elementos construidos, o al menos uno cree que hay una estructura en ese vitriado, además de la piel o de esta envolvente con cierta plasticidad. Lo que importa acá es que ustedes observen y también comenten, la vez pasada no tuvieron que hacer esto, ahora sí lo van a hacer. También comenten cómo lograría estos materiales, este efecto de sombra y este efecto de materiales. El paso a paso. ¡Gracias!